¿Qué le pareció la obra? La obra me pareció muy buena. Es una obra difícil de resolver por los distintos escenarios que tiene. Lo han resuelto la escenografía muy bien. Y me pareció el elenco muy bueno y la asentación es muy buena. ¿Qué cree que hubiera opinado Antonio? Estoy seguro que no podría ni siquiera imaginarme lo que puede ser. Era muy particular Antonio y por eso no puedo yo opinar, porque lo tengo que respetar. Dice era pero sigue viviendo. ¿Por qué dice era? Porque ya no tiene sus capacidades cognitivas al 100%. Bueno, él tiene una enfermedad que es exactamente eso. Muy difícil explicarlo en palabras y me duele mucho. Prefiero no hablar. ¿Reconoce a algunas personas Antonio? A mí me reconoce. A mi mujer también porque vamos casi todos los días. Por ejemplo, mis hijos lo visitan, él no los reconoce. ¿Cómo está la familia? La familia al principio muy angustiada. Nosotros pasamos momentos muy malos hasta que pudimos resolver la situación. Esto está en manos de un juzgado. Se sufre viéndolo en la situación que está, más que nada después de la vida que tuvo Antonio. ¿Respecto al tema judicial, el robo de su departamento y demás? No puedo hablar de eso. Lo único que puedo decir es que está en manos de un juez que ha colaborado muchísimo con la familia. ¿Cómo está físicamente él? Físicamente tiene algunos achaques que aparecieron. Antonio siempre fue un poco reacio a los médicos y cuando lo tuvimos que internar, le hicieron un chequeo general. Aparecieron algunas cosas que nosotros no conocíamos, pero las está superando bien. ¿Lo van a visitar amigos? El que fue y que nos dio una mano muy grande es Marcelo Polino, que es una persona excelente. Esto es esperar la evolución, si hay, pero lo bueno es que está bien atendido. Muchísimas gracias a Carlos y mándale el saludo de nuestra parte a Antonio. Muchas gracias, gracias. Usted. Qué gentil el hermano de Antonio. Carlos sí, no suele dar notas, no le gusta dar entrevistas, nunca habló, siempre lo acompañó. Yo me acuerdo de, no sé, de Azul Televisión, del estudio de Kualer, ¿cómo se llamaba? En The Mall, que siempre estaba ahí. Cuando grababa siempre, en un momento estuvo muy cercano al hermano, pero habla, me llama mucho la atención, bueno, cuenta un poco del estado de salud, que ya no conoce a sus sobrinos. Pero me quedó una frase que dice, pasamos momentos muy malos en la familia. ¿Qué tendrá que ver con todo lo que sucedió con el departamento? Y después de eso agradece también a la actuación del juez de la causa, que tomó muy rápido la causa y les hizo... Accionó rápidamente. Se sabrá el día. Eso que tiene que ver con la mujer. Resguardó los bienes, claro. Y no solo con la mujer, sino con otra gente muy conocida que estuvo ahí metida. Les digo, ¿algún día se sabrá quién le fue sacando las cosas a Antonio? Ellos no tienen interés. El que agradeció mucho Carlos ayer, en varias notas, es a Marcelo Polino. Sí, acá también. Está muy agradecido, lo dijo acá. Y yo lo que creo es que es fundamental, como Marcelo, que estaba tan cerca siempre. Fue el que comunicó. Fue el que se dio cuenta. Igual yo creo que... Se puso al hombro, a ver, porque tenía mucho para perder también Polino. Y eso habla, me parece, de lo buen amigo que es. De poner el pecho. Él le contó, él dijo que a él le llamó la atención una vez que estaban tomando el té con Antonio y Antonio le dice que quería dejarle el piso de arriba. Dijo, ya no está bien. Y después cuando le repetía, estuviste en Chile, volviste de Chile. Claro. Bueno, y a Flavio le pasó lo mismo. Estaba regalando sus bienes. A Flavio le pasó lo mismo cuando estaban ensayando la obra que iban a hacer. Eso fue en el 2018, 2019. Claro, que decía que se iba, por ejemplo, pactaban un ensayo, hablaban con Max, decían vamos a hacer, llegaba el ensayo, como habían pactado todo, decía, ¿dónde está Flavio? Y Flavio quizás no tenía que ir. Le decía, ¿dónde está? Y le daban como unos ataques y como que cambiaba, era como dos personas. Y después Flavio me dice que, bueno, ahora puede entender un poco de lo que está diciendo en ese momento. Claro. Porque era tremendo, porque era como decir, ¿viste cuando? Cuando te acuerdas. Bueno, Marcela, nos vemos mañana acá en el piso y después, o no venías, o todo lo que se pactaba en general, viste. Es un móvil que se le hizo a él, que en la calle, que se puso muy agresivo también. Bueno, esto también tenía que ver con esta patología, que no había sido diagnosticada de alguna manera. Y que, bueno, nada, después uno es que hay un diagnóstico, uno puede ser más comprensivo y más empático. Como toda la vida fue un cabrón, uno lo tomaba con humor. Pero lo que hay que decir, ese espectáculo con Flavio nunca se hizo. Nunca, no, no. Porque nunca se hizo. Él fue a ver hasta el teatro. Sí, el drama fue cuando Polino hace con Marín. Con Marín, claro. Y después ahí empieza, y ahí empieza la debate. Bueno, que en ese momento no decían tampoco, te acordás que en ese momento se ocultaba. Tal cual. Pero la gente que iba decían que claramente no era el Antonio Polo. Era la casa. Y también, que se olvidaba por un momento, dice que, no sé, que se veía en la obra, que estaba como en el principio y después iba al final de la obra. Y antes se quedaban todos ahí parados. El último lujo fue Más Respeto que Soy Tu Madre. Claro. Sí, espectacular. Ese vasalla fabuloso que todavía... Que también tuvo problemas con Claudia Lapacó. Claro, pero todavía estaba, viste... No, 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 no.